¿Cómo están amigos de Fusión? Fue el jugador de badminton, Lino Muñoz, quien va por sus terceros Juegos Panamericanos y dijo que en deportes como el suyo se juega por amor al arte. Vamos a escucharlo. Los otros equipos que hoy llegarán a la Villa Panamericana son el de surfing, el de canotaje, el de hockey femenil, tenis y nado sincronizado que encabeza Nuria Diosdado, esta nadadora que ya por supuesto tiene el rol de líder indiscutible en este grupo y que dijo van por dos medallas. Aunque considera que es difícil quedarse con la presea dorada, sabe que sería un logro histórico y es a lo que aspiran, aunque la meta como tal, el objetivo mínimo es mantener el subcampeonato obtenido en los Juegos Panamericanos de Toronto en el año 2015. Es todo por el momento, les mando un fuerte abrazo. Saludos. Saludos.